¿Por qué los que construyen todas las gasas de los ricos? No pueden construirle una gasa para su hijo Para que vivan con sus nietos y que estén bien contentos ¿Qué han dardado y ha llegado? No un cuento ¿Por qué tengo que mirar feo a mi gente? ¿Por qué estamos apretados si el espacio es suficiente? ¿Por qué hay que trabajar si la verdad es que no dan? Solo dan pa' la endeudada y te pega y la quebra ¿Por qué termina el arco iris? No están enojados Esto no ha cambiado, solo cambiaron de lado Porque gobierno y empresa son la cepa del sistema Candidito, cerradito, se sella con el lema ¿Por qué lo ocultan si no dan tregua hasta guerra? ¿Hablan de papa que no olvidemos del problema? ¿Por qué un 10% se lleva el 90 de la torta? ¿Por qué el 90 no la hace corta? ¿Por qué la democracia encierra gente que no miente? No son inocentes, son combatientes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Párate del suelo de vuelo como un guerrero Los contrastes, ¿cómo no preguntarse? Si tales han manejado la realidad Buscar respuestas Que no impere la confusión ¿Por qué el bueno siempre es un blanco? ¿Por qué al villano le toca pelear como si fuera manco? ¿Por qué ellos decían lo que es normal? Imponen la verdad y nos matan como si fuera natural ¿Por qué se cuenta la historia de los vencedores? Escribamos nuestra propia historia de los luchadores ¿Por qué cambiaron el abecedario? Cargamos un rosario, no justifica el calendario ¿Por qué unos mandan y los otros obedecen? ¿Por qué te unifican a medida que uno crece? ¿Por qué en otro papá no estaba en el hogar? Tuvimos que salir a la calle a puro practicar ¿Por qué la derecha habla de lo popular? De la libertad parece que está blindada su moral ¿Por qué le regalas tu poder? Y después te preguntás ¿y por qué le compré? ¿Por qué te crees ser mejor que el de al lado? Si no tienes tumbao y piensas como es marao ¿Por qué hablas de lo diverso si mi verso es espeso? Cuando salgas de disco me quieres ver con los presos ¿Por qué no te paras? ¿No te duele la rodilla? ¿Por qué no te unes a la lucha de mi pandilla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? Párate del suelo de vuelo como un guerrero ¿Y los contrastes? ¿Cómo no preguntarse si tal vez han manejado la realidad? Buscar respuestas que no impere la confusión ¿Por qué no te llevan? ¿Por qué no te llevan? Buscar respuestas que no impere la confusión 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 ¡Suscríbete al canal!